Llegó el momento. Chicos, por favor, arrodíense. Arrodíense, por favor. Arrodíense. Por favor, todos aquí en línea. Vamos a presentar a la conductora del año. Ella ganó el premio a la misa y empatía, a la sonrisa infinita. Y la gente la quiere y la estima mucho. La quiere mucho, es sencilla. Y que pase la conductora número uno de Jason Las 4. Pasaron a segundo nivel ustedes. ¡Ay, qué feo eres, Jason! ¡Ella es Laurita Hall! ¡Cárguela, chicos! ¡Cárguela! ¡Cárguela, chicos! ¡Cárguela, cárguela! ¡Ven a ti cuando se merece! ¿Qué puede ser? Cuidado, cuidado, que se puede ver. Cuidado, cuidado, que se puede ver ahí todo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Laurita! ¡Bienvenida, Laurita! Llegó por fin la que va a sacar a una de estas dos. ¡Oye! Así que animado, ¿eh? Así que animado porque... ¡Amigas, ya me sacaron de acá! ¡Y ahora tú vienes a sacar a alguien aquí! ¡Bájate allá y me vas a sacar a acá! ¡Sin querer, viene aún a darle las batallas a Pumfis! Oye, no, 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 no me sacaron de ningún lado. Venimos aquí con mucho gusto, con todas las ganas para llevarles una media hora súper divertida con todo este equipo hermoso de Ya Son Las 4. Muy bien, Laurita. Muy bien, Laurita. Muy bien, Laurita, nos quiero muchísimo. Yo también. Los campos siempre son para mejor. La gente estuvo residiendo ahí, la gente en Twitter. Sí, sí, muy bien.